Hoy vamos a probar a hacer pollo vegetal con bambú. Ese ingrediente que le gusta tanto a los chinos utilizar en su cocina, lo vamos a usar nosotros para hacer pollo vegetal. Vamos a hacer completamente, vamos a evitar esa textura que tiene el pollo una vez asado. Cuando sobra el pollo y se suele hacer croquetas con él, o suele utilizar la carne de pollo para relleno, pues nosotros lo vamos a utilizar para hacer unas croquetas y una lasaña. Aquí tengo bambú en conserva, esto se compra en las tiendas asiáticas. Lo voy a poner a deshidratar en una deshidratadora o también puede ser en el horno. Mirad qué textura tiene. Es como muy gelatinoso, pero necesitamos secarlo para que tenga esa textura parecido al pollo seco ese que se hace en el horno. Ya lo tengo deshidratado, como veis, y lo vamos a reservar. Aquí tengo cebolla pochando y esto es amaranto. Vamos a hidratarlo, mejor triturado, yo lo tengo entero. Sería mejor haberlo triturado previamente, el amaranto, en harina. Y voy a hacer el protagonista de este plato, que es un caldo tipo pollo. He echado levadura nutricional, tengo perejil, cebolla, ajo, apio, orégano, tomillo, pimienta, negra, romero y un poquito de sal. Ahora voy a poner la descripción del vídeo, las cantidades. Le estoy añadiendo una cucharada de cebolla, el amaranto, y una cucharadita de este caldo tipo pollo y el bambú deshidratado. Lo voy a meter en un bol y lo voy a mezclar todo bien para que coja el sabor, el bambú. Le voy a añadir una cucharada de gluten o harina de trigo de fuerza y mezclamos todo bien. Le voy a añadir dos cucharadas de aceite de girasol o un aceite que no tenga mucho sabor, un aceite de oliva suave. Y mezclamos todo bien para formar el pollo. Le echo un poquito de agua y lo vamos a cocinar unos minutos para que se cocine el gluten y que se espese todo. Le voy a echar un poquito más de caldo de pollo porque el amaranto le quita el sabor. Y seguimos cocinando hasta que se espese. Veis como se forma ya esta textura. Ya tenemos casi el pollo. Voy a cortarlo para que esté un poquito más pequeño, los trocitos así de falso pollo, las hebras de falso pollo. Y ya tenemos nuestra textura para hacer las dos recetas que vamos a hacer de calenones y croquetas. La verdad que huele súper bien. Empezamos con la lasaña. Lo formamos poniendo el falso pollo dentro de las placas de lasaña. Y nada, tomate frito. Rellenamos con más pollo. Súper rico, eh. La verdad que tiene una textura muy agradable. Le vamos a echar bechamel de arroz. Os recomiendo que compréis esta bechamel. Se encuentra en los herbolarios. Y se pueden hacer un montonazo de recetas. Vamos a hacer las croquetas de hecho con esta bechamel también. Un poquito de queso biolife para gratinar por encima de la lasaña. Y este plato pues prácticamente ya lo tenemos terminado. Una lasaña de pollo vegetal hecho con bambú súper rico. Súper bueno, eh. De verdad. O sea, una lasaña muy muy rica para cambiar de las típicas vegetales. La segunda receta, la de croquetas. Vamos a hacer una bechamel. Aquí tengo margarina vegetal. Con un poquito de aceite de oliva. Lo estoy derritiendo. Y voy a añadir harina de trigo. No voy a dar las cantidades porque las bechameles veganas para croquetas son muy personales. A unos les gustan más cremosas. A otras más duras. Yo lo estoy haciendo además con esta bechamel de arroz. Que normalmente se suele hacer con bebida vegetal. Pero lo importante es que no queden grumos. Sea con lo que sea que lo hagáis, que no queden grumos. Por eso hay que insistir bastante con la batidora de varillas. Para que la harina no deje grumos. Vamos removiendo bien. Hasta encontrar la textura deseada. Esta bechamel lo bueno que tiene es que lleva goma santana. Y da una textura así muy gomosa. Y está bastante bien. Sigo mezclando. Le voy a añadir un poquito de pimienta negra. Sal. Númen moscada. Y ya voy a terminar de hacer la bechamel. Le añado el pollo, el falso pollo de bambú. A la masa. Vamos a echar bastante cantidad para que luego se ne toquen los trocitos. Además que lo he picado bien. Y ahora lo voy a mezclar todo junto. Con la masa. Y lo voy a meter en la nevera. Por lo menos 4 o 5 horas. Para que se quede durita la masa. Lo mezclo todo bien. Y para la nevera. También le he echado cebolla. Y lo meto ya en la nevera. Pasadas esas horas. Formamos las croquetitas. Con pan rallado. Harina de garbanzos y agua. Rebozamos. Y freímos. Súper buenas. Las croquetitas como veis. No os explico como se han hecho. Porque no es la base de la receta. Simplemente era enseñaros este pollo de bambú. Pero podéis ver el resultado. Súper rico. Y nos vemos en la próxima receta. Aquí en Cocinilla Pégano. Hasta luego.